Como que empecé a caer en cuenta de la situación, de que me había separado, de que... Uy, ya me empezó a valer un poquillo más. Y cuando ya uno ve que ellos hacen su vida y uno está ahí como esperando, eso es lo que lo hace un poco más difícil. Ay, qué difícil. Yo siento que para mí no ha sido tanto eso. Yo creo que durante todo ese año me he dado cuenta que ya, o sea, ya no teníamos nada. Entonces yo como que me fui sentimentalmente alejando, ¿verdad? Pero sí me ha dado mucho lo económico, porque él me agarró de repente con una deuda y con otra deuda encima, porque el del alquiler no lo pagó la anterior y este 15 ya tengo que pagar otra vez. Entonces son 250 mil colones que no tengo, que muchas veces me pongo a pensar que qué voy a hacer, ¿verdad? Que dónde los voy a sacar. Aún así, yo siento que ahorita los dos negocios que me estoy manejando, pues me han ayudado, ¿verdad? Y voy a poquitos, como de apagos, pero por lo menos el señor no me va a decir, váyase. Uno se siente ahogado, uno se siente porque yo, a mí me pasó la misma situación, se fue ahí el último del mes de alquiler y... Y, ay, como quien dice, vaya, el depósito ahí está, ¿no? Y uno va a estar corriendo con los chiquitos, ¿no? Es que eso no se hace. Eso es lo más difícil, eso es lo más difícil. Porque no solo resentir que a uno le hacen falta, o la situación por la que está pasando, es una situación económica difícil también. Y que no es solo uno, porque uno solo se la juega. Ahí veo el que hace, ¿dónde se mete? Pero los chiquitos, ¿qué van a comer? ¿A dónde van a dormir? Yo no voy a andar rodando de casa en casa con un chiquito, Dios guarde. Eso es, eso es. Eso es lo difícil, mire. La situación sentimental, la situación económica. O sea, todavía que uno pensar, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Y ellos no pueden andar rodando por la vida. Vea, y lo peor es en esta época, porque uno dice, hue, puña, y ellos siempre esperan aunque sea un muñequito o algo. Es un detalle, es un detalle de navidad. Vea, si yo he tenido que correr en navidad, ha sido estos últimos meses. Porque yo a mi hijo no lo voy a abandonar con eso. Yo sea lo que sea, como tenga casa, comida y hasta el regalo le voy a tener. Sí, sí. Eso fijo, yo no lo voy a abandonar en eso. Porque si el papá lo logró hacer, pues lo felicito. Qué dicha, qué valiente, pero yo no puedo hacer eso. No, no tiene calor para hacer eso. Yo le digo, bueno, le decía al que es mi esposo, ¿verdad? ¿Cómo hace usted para despertarse todas las mañanas y no verlos? ¿Cómo hace usted para acostarse todas las noches y no saber cómo está? Porque es algo que yo no veo. Bueno, es algo que yo no puedo. Bueno, y es que también las mujeres somos distintas en el sentido de que cuando ya damos a luz a un hijo, el pensamiento es completamente diferente. Bueno, nosotras vivimos por eso. Entonces esa es la diferencia muy y extremadamente grande. Que tal vez yo siento que en parte a veces no lo juzgo tanto por eso, porque no han pasado por la misma situación de nosotras. Pero yo siento que el padre también engendró, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad que no se puede dejar. Estas son las cosas que suceden en los divorcios. Eso es todo. Opiniones mujeres. Felicita a dos madres ejemplares que han precisamente seguido adelante con sus hijos, con honor y con salud. Y aquí no tengo una frentilla orgullosísima. Así es.